¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos debe de iniciar la consola Vamos a esperar Y vamos a subir un poquito el brillo Listo Y nos vamos a ir A la aplicación llamada FBI FBI Vamos a aceptar Ahora vamos a seleccionar SD SD, a ver si se alcanza a ver bien ahí SD Y nos vamos ahora a la carpeta llamada Sillas Es la que creamos Vamos a ponerle Ahí está Al seleccionarlo nos va a dar la descripción de todo Eso funciona para la cuarta hasta la séptima generación Vale Vamos a seleccionar Y vamos a instalar Sillas Vamos a darles A Y vamos a seleccionar una vez más A Vale Y ahí estamos esperando a que instale Y se ha finalizado la que es la instalación De ahí vamos a presionar Home Y nos va a aparecer Esta aplicación Esta aplicación Más o menos así Vale Ahora vamos a Abrirlo Vamos a abrir la aplicación Ya que tenemos esto así instalado Nos va a aparecer Del lado derecho Las aplicaciones O los juegos de Pokémon Que están instalados en La memoria de la Nintendo Vale Pero ahora vamos a Iniciar Con este juego Pokémon Gergold Que es de cuarta generación Para que veamos como Como es El El entorno Para los de cuarta generación Ahí lo estamos insertando Y ahí está Nos va a detectar Que es una 10 Pero aquí nos da El formato Que es Gergold Vamos a seleccionar A Y ya nos da Todas estas herramientas Van desde el depósito Que es lo que vamos a explicar En este video Viene un editor Que es la parte de editar Todos los Pokémon De tu PC Eventos Inyectar eventos De Esta generación El script La verdad No lo he manejado todavía Bolsas También puedes Utilizar lo que es Las bolsas Para poder Incrementar Lo que son Las Master Balls Super Balls Ultra Balls Este No sé Full Restore Para tener todo Todo a tope Ahí están modificando Todo Toda esa bolsa ¿No? Y pues las opciones De la aplicación Pero lo que nos interesa A nosotros es Lo siguiente El video se trata Claro que sí De tener el Pokébanco De Cuarta generación Y subirlo A Quinta generación No Subirlo a Sexta generación Vamos a seleccionar El depósito ¿Vale? Esto Todos estos son Mis Pokémon De Sexta generación Que diga De cuarta generación En este caso Care Gold ¿Vale? Lo que podemos hacer Es Vamos a seleccionar Uno Uno de estos Y vamos a subirlo Al depósito Vamos a dejarlo aquí Con A Ahí está Y desde ese momento Dice Vamos a presionar B Y nos dice Deseas salvar los cambios Vamos a poner El botón A Y ahí está guardando El depósito ¿Vale? Y vamos a seleccionar Ahora vamos a presionar B Y nos va a decir Nuevamente Queremos guardar cambios Vamos a presionar A Que es para continuar Y sí Y ahí estamos esperando A que salve Nuestro dato Eso quiere decir Que ya vamos a tener Ese Squirtle En nuestro depósito Y este Pokémon Pues es gratis Es completamente gratis No vas a pagar Ningún centavo Siempre y cuando Tengas liberada La consola Y recuerda Y recuerda Y recuerda que si te está Gustando este tipo De contenido Me ayudas muchísimo Con tu suscripción Tu like Y tu respectivo Comentario Ahí estamos Subiendo Tutoriales De Pokémon De Nintendo Y Me ayudas muchísimo Suscribiéndote Claro que sí Y recuerda Date una vuelta Por el grupo Llamado Pokémon Escudo Y espada Latinoamérica Listo Ya guardamos El dato Vale Ahora vamos a Extraerlo Y vamos a probar Que de cuarta Vamos a poder Hacer el brinco A sexta generación Vale Aquí tenemos Alfa Zafiro Que es de sexta Ah es más Vamos a probarlo Con la aplicación Que tenemos acá Vamos a seleccionar A Y ahora nos vamos A ir al depósito Vale Aquí tenemos Este Y vamos a seleccionar Clonar Aquí ya lo tenemos Clonado Si se dan cuenta Y aquí nos dice La generación Va a cambiar De cuarta Hasta sexta Así que Quieres continuar Al editar Pues este Quieres continuar Sí Vale En este momento Ya cayó Vamos a presionar B Vamos a presionar Nuevamente B Y vamos a guardar Los cambios Eso es con A Vale En este momento Ya tenemos Debemos de tener Este pokémon En 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 Este cartucho Bueno Este juego Digital Más bien Aquí lo estamos Haciendo la prueba Para ver Si Si funciona Vamos a Vamos a saltar Todo esto Vale Ahora sí Entramos a la caja Y vamos a dejar Un pokémon Vamos a sacar Vamos a sacar Un pokémon Y aquí está El Squirtle Tal cual La versión Es inglesa Y bla 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 Pero con esto Nos damos cuenta Que de cuarta generación Brincamos directamente A sexta generación Vale Vamos a hacer Ahora la prueba Con cuarta generación Hasta Séptima Vamos a hacer un corte Vale vale Ya tenemos aquí El Nuevamente La aplicación abierta Y vamos a intentarlo Con Sol Debería de funcionar Para Luna Ultra Sol Y Ultra Luna Vale Vamos a seleccionar Con A Y nos vamos a Nuevamente A depósito Y aquí Si se dan cuenta Vamos a Nuevamente A clonar Y vamos a dejarlo aquí Y nos pregunta Nuevamente Este pokémon Va a brincar De cuarta A séptima generación Seguro que deseas Continuar Si Y ya está Regularmente Estos pokémones Estos pokémones Me salen Con un Un aviso Como de un huevo Eso quiere decir Que tendríamos Que eclosionar El huevo Y saldrá El pokémon Vale Y salimos Con B Salimos Salimos nuevamente Con B Y le vamos a dar A para guardar Los cambios Y ahí está Y vamos a presionar Start Presionando Start Salimos de la aplicación Y ahora vamos a Entrar a Pokémon Sol Vamos a Ahí está Vamos a esperar A que Cargue los títulos Recuerda Recuerda que me das muchísimo Con tu suscripción Tu like Tu comentario De agradecimiento Por este Tutorial Nos vamos A la caja Y aquí está El Squirtle De Cuarta generación Vale Espero que les haya gustado El video El tutorial Recuerden que si tienes dudas Déjalas en la caja De comentarios Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!